Cuando a mis paisanos le da por bailar, una chacarera seguro ha de ser. Medien de hablada, quinta en sol y sexta en re, más el placer de saber que Pachi rasgueando le está, con su mano zurda y el pulso apurado, que en la guitarra del derecho o al revés no hay como él, tanto que la luna en brazos del cardón se ha ido a decir para adentro, esto es superior. Cuando al indio Pachi le da por rajear, bailan mis paisanos, la chacarera. En un viaje que hice al norte de Córdoba, me enteré de un criollo de la zona que había sido un guitarrista único. Tocaba tan bien como Yupanqui, me dijeron en un primer momento. Tocaba mejor que Yupanqui, redobló alguien después. ¿Y quién había sido ese hombre? Para encontrar su historia, regresé al que había sido su pago, Cerro Colorado. Siempre sentí una especial atracción por esos guitarreros de pueblo, que pasan su vida lejos de los grandes escenarios, tocando solo para sus paisanos, sus amigos, sus amores y su pueblo. Buenas tardes. ¿Vamos? ¿Te vas a parar el cerro? Sí. ¿Sí? Ese guitarrero convertido en mito, había sido de esa raza. Patricio Barrera, el indio Pachi. Cerro Colorado, es como un lunar en el paisaje del norte cordobés. Allí, nació y vivió toda su vida Patricio Barrera. Son famosas las piedras pintadas del cerro Colorado. Esas rocas cuentan mucho de la historia de los pueblos originarios. Fue un poeta, Leopoldo Lugones, el primero en hablar de ellas hace muchos años, en 1903. En aleros y sitios de los cerros, encontramos pintadas representaciones de la comunidad. Ceremonias guerreras, llamánicas, las cosechas, la cría de animales y el encuentro con el conquistador. El pueblo es también conocido porque allí plantó su casa Atahualpa-Yupanqui. Soy de cerro Colorado, ande no sabe llover, y anden ahí de pase el río cuando le da por crecer. Llegué en un día especial. Por la noche, se celebraría la Algarroviada, el festival del pueblo. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del festival de la Algarroviada. Cerro Colorado se viste de fiesta para vivir una nueva noche de este festival, desde este escenario indio pachi, el cerro Colorado se viste de fiesta. El escenario del festival de cerro Colorado lleva su nombre. Linda forma de tenerlo siempre presente, pensé. Al otro día, empecé la búsqueda del rastro del indio pachi. Gracias. ¿Cómo le va, don Dardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. ¿Qué está haciendo? Estoy pintando este morterito que es para artesanía, para estudiar los turistas. Qué lindo. ¿Tiene que charlemos un ratito? Sí, cómo no. Bueno. Lo que más le gustaba tocar era la samba de Vargas. La samba de Vargas. La samba de Vargas. La hacía fenomenal en la guitarra. Y era mi padrino de Bautismo. Pachi era un viejo vecino de acá, nuestro. Yo lo he conocido desde niño podríamos decir, que era muy jovencito. Conocí el padre también de don Pachi, bueno, Eustacio. Eustacio Ballero, un paisano muy especial. Sí, seguramente era un referente de aquí del norte de Córdoba. Por su forma interpretativa, así que muchos músicos tenían su estilo. Don Pachi tenía una particularidad muy especial para las chacareras. Aún lo llaman en el pueblo Don Pachi. Hijo único de Eustacio Barrera y Teresa Malagueño. Con sangre americana, mezcla de criollo con indio. Había nacido el 17 de marzo de 1915. Porque tiene el rasgo de indio. ¿No se ha fijado usted? ¿Lo conoció? Alguna foto. Tiene el rasgo de indio. Y de ahí, últimamente, le tiene el indio Pachi. A este boliche llegaban todos los paisanos del pueblo y de la zona. Para hacer alguna compra o por un trago. Y siempre había una guitarra. En la puerta, la hilera de caballos y mulas. Las noches se hacían largas. Mi casa a patear, ¿no? Y bueno, se hacían este tipo de reuniones. A tomar algún vinito. A contar las anécdotas de cada uno de su campo. Del día de trabajo. Del maíz, las vacas. Fue el león. El león. Que ayer se encojó un camión. Era todo una novela en esa época. Había la guitarra de mano en mano. Como se decía en eso. Claro. O sea, a lo mejor era una guitarra y diez guitarreros. Ya. Y pasaba. Ella iba pasando a su guitarra de mano en mano. En una de esas. Esos encuentros. Esas charlas. En una reunión. En la Tahuadalpa. Don Pachi le manifestó. Dice. Lástima que mi padre. Que es tan criollo. Dice. Tanto que le gustan estos encuentros. No pueda. No pueda disfrutar de estos que es tan lindo. Y ahí le preguntó. Don Natal le preguntó a Don Pachi. Que. ¿Cuál era el motivo? Dice. Mi padre está en mi pléjico. Tuvo un ataque de tensión. Y. Y. Está imposibilitado para caminar. No se aflija. Paisano le dice. Un día de esto. Llego por su casa. Así lo conozco a su padre. Y. Y le llevo un poco de música. Y él iba a la iglesia. Por ejemplo. Y se paraba en la puerta. Con un amigo que tenía. Don Samuel Ramírez. Y se paraba en la puerta. Y el cura. Creo que debe ser Padre Donato. No me acuerdo bien. Y los tenía mal. Porque no entraban a la iglesia. Así que. Entren. Entren. Lo tenía que empujar para adentro. Y a lo último ya entraban ya. Y este hombre. También en prueba. Don Eustacio. Refiriéndome a Don Eustacio. En prueba de agradecimiento. De ese gesto tan noble. Le dijo un día. Yo sé que usted. Tiene deseos. De alguna vez. Hacer su rancho. Acá en el cerro. Y. Sería. Sería mi gusto. Dice. Total. Eso. Le manifestó Don Atta. Y a Don Eustacio le dijo. Mire. Yo tengo este. Este terranito. Le señalo así. Este campito. Acá dice. Elige el lugar que a usted le guste. Y tire el lazo. Como diciendo. Mida lo que usted quiera. Elige el lugar. Y mida lo que usted quiera. Y eso es suyo. En su distribución. Y que es el lugar donde tiene ahora. Es el lugar donde. La casa. Allí. Don Atta. Después le dijo. Elegí este lugar donde está. Ah. Muy lindo. Muy lindo. Y se ve. Pachi. Se hizo renombrado. Por cómo tocaba. Y por lo que componía. Lo suyo. Era auténticamente paisano. Y salía por ahí. Había que guitarrer. 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 Guitarrer junto a los paisanos. Don Hugo. ¿Cómo eran las guitarreadas que se hacían acá en el boliche? Ajá. Sí. Esa era. Era muy frecuente. Muy lindo. Yo las viví desde muy niña. Lo principal creo que era el mensaje, ¿no? Y esa. Y esa. El mensaje era muy lindo porque se hacían reuniones muy nutridas. Lo más puro, lo más, lo más, una esencia paisana total. Exactamente. Bien. Y ahí, este, bueno, por supuesto que se toleraban errores, se aplaudían las virtudes, en fin, eran reuniones, eran reuniones muy lindas. Y, bueno, Don Pachi estaba siempre, era el asistente perfecto. Y, bueno, por supuesto que se hagan un lugar para que se hagan un lugar. Guitarrero, con tu cantar me vas llenando de luz el alma, porque tu voz, temblando, está corazón adentro de la farra. Porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra Como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala Y el eco de tu corazón bombo se vuelve la cacharpa allá Y el eco de tu corazón bombo se vuelve la cacharpa allá Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra Sobre tu sueño y del viento quebrando madera deja caranda Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo a Itamar Que tuvo varios oficios Cuando era joven cuidaba su campito Fue pica pedrero y peluquero Yo por ejemplo iba para que él me corte el pelo No me cobraba porque hay gado, es de corte a la criolla Si por ejemplo a mi se me atrevecía el cuerpo cuando me pasaba la navaja Porque le afeitaba el cuello acá con la navaja Llegaban hasta su casa para que les cortara el pelo Lento tal vez, pero con pulso firme Y por ahí tarareaba alguna vieja zamba Cuando empecé a buscar su rastro Me encontré con que los jóvenes sabían poco y nada de Don Pachi Muchos de los que los frecuentaron ya no están Hasta que alguien me dijo que podía encontrar a su esposa Doña Blanca Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Ando buscando la casa de Doña Blanca Tiene que seguir por ahí, doblar a la esquina, a la izquierda Y el camino lo lleva a la casa de Doña Blanca Muy amable, muchísimas gracias De nada, que agradezco Gracias, gracias ¿Cómo habría sido ese lugar hace muchos años? Siempre ahí, los cóndores, el viento, la charata de los ceneros Siempre el ritual serrano, la comunión de la música y la danza Y esas guitarreadas en grandes patios cuidadosamente regados Guitarras que iban hasta la hondura del sentimiento Buen día Permiso Buen día, ¿qué tal Blanca? ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo le va? ¿Cómo ando usted? ¿Todo bien? Sí ¿Está bien? ¿Pase? ¿Se venía a visitar? No pase, pase, pase Doña Blanca La compañera de Pachi Me recibe en su casa Llena de silencios Doña Blanca Y con esa picardía de criollita serrana Que tiene en sus ojos Doña Blanca ¿Quién era el Indio Pachi? ¿Ah? ¿El Indio Pachi? ¿Quién era? ¿Quién era? Él le decían el Indio Pachi Pero le pusieron sobrenombre así Él Le pusieron la gente del pueblo Sí Sí Sí, una chica de, bueno, de Córdoba Que soy de acá ¿Y usted, Blanca, en qué ocasiones? ¿Cómo se conoce con...? Sí, porque Pachi fue de acá Rayo Cortado Y yo con mamá fui a una casa a escuchar la guitarra Y de ahí empezamos ¿Usted escuchó la cómo fue? ¿Usted escuchó la guitarra? Claro, fui a escuchar la guitarra Él A Pachi Sí La casa que para ver ahí ¿Y la trajo? Seis meses Después se casamos Seis meses y se casaron ¿Y usted era jovencita? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tiempo? Sí, tenía quince años Quince años Bien mosita ¿Y Pachi también por ahí? Sí, Pachi tenía veintisiete años ¿Y tú, Blanca, en qué ocasiones? Entre sus fotos Encontré postales que Yupanqui Le envió desde puntos remotos del mundo Entre ellas Una muy particular de Marruecos Un saludo al amigo Patricio Y a su señora Estas son las peluquerías del desierto En Marruecos Sáquele el molde Hasta pronto Atahualpa FES Abril dieciséis De mil novecientos sesenta y cuatro Sus manos Eran grandes y ásperas Sabían del rigor del trabajo De muchas horas con el martillo y el punzón El oficio de la piedra ¿Cómo trabajaba Pachi? Bueno, con la martillo y una punta Trabajaban antes Ahora trabajan magia Claro ¿Y qué fabricaban? Le hacían cuares longas, molejones Esas manos Esas manos También eran suaves y cálidas Para pulsar la guitarra Don Carlos Di Fulvio Músico Maestro en eso de pintar Bien a lo criollo El norte cordobés Me encontré con él En el cabildo de Córdoba Yo lo conocí ya leyenda Al indio Pachi Yo era muchachito, changuito Diez, once años tendré Cuando se hablaba de Cerro Colorado Norte de Córdoba Seguro aparecía Por algo El nombre del indio Pachi Asociado luego Con el de Atahualpa Yupanqui Tal vez por el oficio De abrazar la guitarra Era el surdo Para tocar la guitarra Para comer y para escribir Pero él no daba vuelta En el engordado Como don Atahualpa ¿Ah no? No, no La guitarra tocaba cualquiera En el que era una Atahualpa No Don Atahualpa daba vuelta En el engordado Pachi No A quien yo imaginaba Por lo que se decía Y por lo del indio Pachi Un hombre de dimensiones físicas grandes Y atildado paisanamente Sin embargo Cuando luego tuve la oportunidad De conocerlo Allá por los años 50 1950 Me encuentro con una persona Delgada Mediana estatura Tez Oscura Pelo blanco De saco claro Y pantalón claro Vestido ciudadanamente En justo El hombre Si se quiere Y con cierto parecido O similitud En el toque De la guitarra Con Yupaki De la familia De la familia de él Del padre O de la madre Tiene alguna influencia Algunos de ellos También tocaban No, no, no No Yo creo que no Por lo menos Lo sentí Claro Yo no he conocido mucho Las familias de ellos Porque era jovencita Acá Muy jovencita ¿Quién le enseñó A tocar la guitarra A Pachi Blanca? No, él nomás aprendió El chiquito El padre ¿Solo nomás? Sí, solo nomás Década del 50 Sí, en el año 50 Entonces sonaba más La presencia de Eduardo Falú Claro A quien yo quería emular Por lo atractivo de su sonido Importancia de la manifestación En la guitarra Cosa que me preocupó mucho tiempo Yo recién me iniciaba En la guitarra Y ya quería Cantar como los gallos grandes ¿No? La referencia Claro Y fue entonces Yo comencé En la radio LB2 Y no sé Si fue LB2 La que convocó ¿Por qué causas? No me acuerdo A una cantidad De intérpretes En lo que Fue citado también El nombre del indio Pachi Y yo Con mucha curiosidad Presté atención A su participación Ese fue Mi primer contacto Con Pachi Y usted ha escuchado Últimamente Algunos temas de Pachi Seguro ¿Y qué le pasa Cuando escucha la guitarra Cuando escucha la guitarra Ahora después de Tanto tiempo Que escucha la guitarra De Pachi A mí me emociona mucho O cuando toca el niño La guitarra Da mi corazón ¿Y se le emociona? Así Porque usted sabe Que es muy lindo La guitarra Para mí es hermoso Tocar Y que Claro Me quería escuchar La guitarra Pachi Tocaba algunas obras De los hermanos Díaz De don Andrés Chazarreta Y de Yupanqui Entre otros Y sus obras propias también Por supuesto Se había ganado El respeto De sus colegas En la ciudad Y su nombre aparecía Relacionado Con otras grandes figuras Como la de Edmundo Cartos En el diario Tiempo de Córdoba Azul es cielo Florido es bar Forman tu suelo Córdoba a mí Nuestra ciudad Heredera de prosapia ilustre De un pasado cargado De gloria generosa Tiene sellada Los nombres de hombres Que la transitaron Y dejaron su huella De hombres que supieron Ganarse su lugar En el corazón de la gente Dos de ellos El indio Pachi Y Edmundo Cartos Entre acordes Y canciones Cantaron su vida Pasado y presente En la nota periodística Pachi cuenta Cómo era su vida Al pie de su cerro Sus palabras Eran humildes Y sabias Mis antepasados Sanavirones Estaban emparentados Con los comichingones Era toda gente de paz Que se dedicaba A la agricultura Y a la cría de animales Mis padres Y mis abuelos Vivieron siempre En este lugar Claro que con el tiempo Le hice algunas reformas He levantado Tres piezas humildes Pero limpias Para que los turistas Puedan quedarse A pasar la noche Usted sabe Que lo que más cuesta Es mantener El estudio De la hija Que está en Córdoba Ella estudia medicina Y con las tareas Del campo Muchas veces No alcanza ¿Él realmente Quería tener Una carrera artística? O sea que él O elegía quedarse más Con su familia En su casa Nunca pretendió ¿Es cierto? Ni figurar Ni aparecer Nada Nunca dijo Un comentario De publicar cosas No Simplemente Yo creo que él Lo sentía Lo manifestaba Le molestaba a él Que le pudieran robar Las cosas Era algo muy Como personal ¿Cierto? Sí, sí Le molestaba a los otros Quizás porque También eso era Deshonesto Y él era un hombre Muy, muy honrado En una caja Encontré fotos Y unos cassettes Allí estaba la música Un descubrimiento Don Pachi Tocando sus obras Emocionante Después de escuchar Esa música Supe que iniciaba Otra etapa Del viaje Había encontrado Apachi Y sus obras Ahora más que nunca Parecía que el tiempo Se había detenido En aquel patio Y venían muchos Guitarreros A la casa Muchos amigos Venían En aquella parte En el asador Ahí en el asador Y seguramente Estaban las horas ¿No? Sí En la noche Se juntaban Y hermosos ¿Cómo eran esas ¿Cómo eran esas Guitarreadas de antes? Fueron hermosas Guitarreras de antes Y bailaban Gatos, chacareras ¿Bailaban también? También bailaban Los chicos ¿Y se regaba el patio? Claro Sí ¿Y usted bailaba, Doña Blanca? No, nunca bailé Yo Nunca bailaba Es jovencita No aprende a bailar La guitarra la toco Desde que tengo 7 años Y todas las noches Antes de acostarme Siempre la porré un poco A veces la patrona Se me aburre Y se va a la pieza A conversar con la otra hija Lo raro Es que hasta el día de hoy Nunca pude aprender a bailar Cuando era chango Y se armaba alguna fiesta Por el lado de Rayo Cortado Cuando había que regar la pista A cada rato Para que la tierra No nos tapara Siempre me invitaban a bailar Y yo siempre respondía lo mismo Yo no bailo Toco nomás Un gatito sante Deño del Germán Ría Don Fermín こ prime le diego No kicked of a bailar Y yo no bailaba Posted yo No bailaba No bailaba No bailaba ¿Siempre trabajas en el campo? Claro, en el campito de él, que es la casa de Atahualpa para atrás, esos cerros que están ahí, esos son los... donde él tenía el campito. Tenía una chacra, también que sembraba maíz, pero después que murió él ya no la sembraron más. Pache atendía su chacra, sembraba, cuidaba a sus animales, unas vacas, un caballo zaino y muchas cabras. Acá Pache, ¿qué está con...? Entiendo, y como ven con las cabras, ¿ves? Claro. El perro, el cabrero. El cabrero. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese perro? Sería Antiojito también. Antiojito. Claro. Es el perro que le cuidaba a las cabras, claro. ¿Criaba sus cabritos para él o...? No, los vendíamos también, los vendíamos. Ah, sí, los vendíamos. Sí, porque eran muchos, para qué no comer tanto. Claro. Se venía después. Antes había camiones cabriteros que venían y compraban. Ahora no se gustaba. ¿Y cómo era eso? Cuéntame un poquito de los camiones. No, venía un camión para comprar los cabritos. Yo sé que se gusta también para ir para lejos, pero ahora acá no, ya compran todos los comedores. Acá también está el parche de cerro. Acá está la casa mía. ¿Y cómo era, doña Blanca, donde estamos ahora, la casa, este patio? ¿Cómo era hace cuarenta años atrás, cincuenta años atrás? Ya entera techo de paja la casa de mi suedro. Después le cambiaron. Están las fotos por ahí también. ¿Tenemos fotos de eso? Claro. Ah. Están ahí. ¿La buscan ahorita usted? Las vamos a ver ahora. Sí, sí, sí. Ahí las vamos a buscar, las vamos a ver. Sí. Y... Claro. Todo techo de paja. Sí, sí. Después yo con... Sí, el techo de paja, después yo le pusieron teja. Después yo cambié todos los techos y puse playa nueva. En aquella habitación de ayer que se ve mi suedo. Claro, allá donde... Sí. Las de ayer, sí. Yo sé que son fresquitas las piezas para... Sí. Y son todas de adobe. Con el paso del tiempo, su rancho se fue transformando. Hoy es refugio para los turistas que llegan hasta el pueblo. LW1 Radio Universidad de Córdoba ha trasladado hoy sus equipos a Cerro Colorado. Maravillosa zona del norte cordobés, en donde la magnificencia del paisaje se une a una importantísima colección de pictografías distribuidas a lo largo de la región en galerías naturales y que representan vívidamente a los pueblos autóctonos que evitaron estos lugares en la época precolonial. La expresión pura de esos pueblos por su ascendencia es Patricio Barrera, conocido como Elidio Pachi, hombre y guitarra identificados desde el nacer. Su sangre y su origen se manifestaban en cada acción. Pachi recolectaba y protegía piezas de los antiguos pobladores, puntas de flechas, boleadoras y alfarería que posteriormente entregó al Parque Arqueológico Provincial. Siempre tenía muchos amigos que venían acá a la casa, tocar bombos, guitarra, arpa, zambayo. ¿Quién venía? Zambayo vino acá. ¿Venían y iban a Zambayo? Sí, venían de Coquina y llegaban por acá, con Don López. Yo lo conocí más por relato que personalmente. Quién me habló muy bien y tal cual su fisonomía, tanto por fuera como por dentro, alma, espíritu y cuero, fue Florencio López. Don Florencio López, uno de los miembros de la comisión que inició el Festival de Cosquín. Él me lo pintó bien a Pachi porque en ese cariño que existía cuando hablaba de él, existía también la veracidad de conocerlo profundamente en la amistad y en su bonomía, en su manera, modo y forma de comportarse. Él me hablaba de las reuniones que hacían en los veranos, donde venía acompañado de Aníbal Zambayo, con su arpa, y en sus reuniones previas al Festival de Cosquín, a lo que después fue el Festival de Cosquín, ya se juntaban con Pachi en su casa, en reuniones así, nocturnas, de largas horas de guitarra, donde no era uno un artista, sino un partícipe de la reunión. ¿De un ritual? De un ritual, de esas pequeñas reuniones, de ese silencio que se hace y de las horas dedicadas a escuchar una melodía, una música, en la soledad, en el paisaje, en el silencio, en la tensión, a brevar en ello. Y ahí solía participar también Atahualpa de vez en cuando, cuando se encontraba, cosa que después lo hicieron en casa de Atahualpa cuando comenzó el Festival de Cosquín. En una de esas visitas, Florencio López le presentó a Pachi, al uruguayo Aníbal Zampayo, y ellos se hicieron amigos. Los dos pasaban largos ratos frente al asador, como si dos ríos se hubieran encontrado, el caudaloso Uruguay de Zampayo, y el pequeño pero inquieto, los tártagos de Pachi. Tan importante fue la amistad que tuvieron, que Zampayo llegó a grabar en el 69, una zamba de Pachi, en un amanecer. Adentro. Adentro. En un rincón de un viejo ropero, encontré unos discos de acetato. ¡Qué sorpresa! Una grabación en vivo, desde el patio de la peña Ñanderogamí, en Concepción del Uruguay, en diciembre de 1967. Pachi se despedía del pago entrerriano. Florencio López le dedica un poema con acompañamiento del arpa de Aníbal Zampayo. Hacienda vuelca su secreto, de sencilla, sin temor, sin confidencia, y en la tapera triste de sus pechos, levanta una ilusión y una quererza. Dulce ha sido Pachi, este poema de la guitarra dedicado al amigo. Más dulce, porque fue endulzado con esas melodías que vuelca el cáliz tonoro del arpa de Aníbal Zampayo. También vuestro amigo sincero. Esa tarde, Pachi recibía todo el afecto de sus amigos. Este regalo que nos va a dejar Pachi, que ha pedido Sampayo en nombre de los amigos, es una de las cosas más lindas que tiene él. Es la música purísima de la tierra. Es como elevar preces, es una oración que tiene la raza nuestra, allá perdida entre las piedras y los montes, elevando sus preces, pidiendo agua, elevando deseos de felicidad para los suyos. En fin, es una cosa que se traduce solamente en la guitarra y que viene del alma noble de nuestro indio. Pachi. Gracias. La guitarra de Pachi. La guitarra de Pachi. Unas hojas. El ventajado. Un gato. ¿Esta es la letra de Pachi? Sí, es la letra de Pachi. La letra de Pachi. Para dentro de ríos, gato. Ah, mire usted, este gato tiene... Tiene letra. ¿El gato tiene letra? No, para el tiempo no sé qué dijo la letra. Tiene la letra. La letra de Antonio Rodríguez. Así que esta fue la última guitarra de Pachi. La última guitarra de Pachi. ¿Y usted la conserva siempre en el estuche y la guarda? La guarda es tuya, la guarda en el ropero. ¿La guarda? Sí. Solamente el viñeto la saco. Solamente el viñeto. Entonces, ¿qué? También es un honor que usted me muestre... Claro, la guitarra sí, después nunca la pate a nadie. Su guitarra. Con heridas de batallas. Su guitarra supo oír más allá del corazón de la piedra. Su guitarra supo oír más allá del corazón de la piedra. También es un honor que usted le sabe. Música 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 Para Entre Ríos, Pachi compuso un gato. Para Entre Ríos. 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 Allí aparecen los personajes. ¿Por qué? Porque se ha detenido. Ha tenido el suficiente tiempo como para analizarlos y conocerlos. Allí aparecen, así como en Atahualpa. En cada febrero, el pueblo de Cerro, el pueblo de Cerro Colorado festeja sus fiestas patronales y los músicos ofrecen una serenata a la Virgen. A esas patronales, a esas patronal, el padre de Pachi. el Padre Adonato siempre lo invitaba a Apache. Me parecía que la gente se prestaba a que todo lo que es tradición, costumbre, era lindo porque la gente respondía muy bien. Por eso me ocurrió a mí también hacer la procesión, por ejemplo, el último día de la novena, por los cerros, con antorcha. Los diarios de la zona cubrían los festejos. El sábado 10 a las 22 se realizó una feria de platos y una peña folclórica a beneficio del templo en construcción, en la que actuaron brillantemente el dúo Hugo Argañarás y Roberto Chavero Hijo, Coyita, hijo de Atahualpa Yupanqui, Goyo Amaranto y el popular indio Pachi, cosechando todos el aplauso del numeroso público presente. Una vez, Pachi debía tocar luego de la procesión, y cuando iba camino a la iglesia, se quedó parado observando la bajada de antorchas. En el cerro, una línea de fuego bajó un cielo con estrellas. Entonces, dio media vuelta y volvió a su casa. No llegó a ofrecer la serenata a la Virgen, pero esa noche, nació una vidala. Pachi Krientias La Virgen, la Virgen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Víctor, uno de los amistades de músicos de la provincia de Córdoba Y grandes referentes para Apache Ha sido el Chango Rodríguez Y se conoce que incluso han compartido obras Han tenido obras que han compartido la autoría Sí, una de las situaciones más hermosas que pueden tener dos músicos No digo tener hijos comunes, digamos, porque es una figura medio rara En todo caso diría llegar a ser compadres Esa es la figura por ahí más linda Pachi y el Chango Rodríguez fueron compadres Hicieron, escribieron juntos Y esa es una parte de la historia que me parece que no es muy conocida El Chango Rodríguez es posiblemente el folclorista más famoso o reconocido que tiene Córdoba Y Pachi es una leyenda No corporizada aún Y esta situación de que eran amigos y que llegaron a escribir juntos A mí me parece que es una de las más lindas cosas que tiene cuando uno se mete en la historia de ellos Allá viene el indio Pachi, el del cerro colorado Allá viene el indio Pachi, el del cerro colorado En un monte de algarrobos tiene su rancho plantado En un monte de algarrobos tiene su rancho plantado Guitarrea y toma vino siempre y cuando haya un asado Guitarrea y toma vino siempre y cuando haya un asado Es un indio de los buenos en el cerro colorado Dicen que Sanavirone fueron sus antepasados Dicen que Sanavirone fueron sus antepasados Pero al indio de los indios nada, nada le ha quedado Pero al indio de los indios nada, nada le ha quedado Hay que ver al indio Pachi cuando empieza a guitarrear Hasta las piedras se ablandan en el cerro colorado Y cuando empieza a guitarra ¡Gracias! ¡Gracias! Nos ha dejado mucho Unas versiones de Obras de Andrés Chazarreta Por ejemplo, de los hermanos Díaz Increíbles Eso es increíble Eso es increíble porque Bueno, pero es increíble Me parece a mí Como las pirámides De México y las de Egipto ¿Cómo podés explicar Que Pachi sabía obras de Andrés Chazarreta? O sea, ¿dónde las escuchó? Por la radio, yo no creo Por ahí sí, qué sé yo Pero evidentemente Alguien llegó al lugar Donde estaba Pachi Alguien llegó al cerro con una canción Él la escuchó Y la tocó Es increíble En el mundo Los músicos son muy importantes De acuerdo al tamaño Que alcanzó su obra Pero a mí me parece Que hay una categoría Muy especial en los inventores En el folclore también hay inventores Sí, sí ¿No? Originales Gente que Que hizo algo cuando antes Todo era nada Todo era nada Y yo creo que Pachi es un inventor ¿No? Porque Porque Después Este asunto De caer En el anonimato De la leyenda Hizo que Lo suyo no trascendiera ¿No? Quedara solamente En algo que se cuenta Pero me parece Que su estilo Es un estilo Distinto O sea Nadie tocaba como él Y nadie después Tocó como él Sí, sí Tocó como él Sí, sí Sí, sí y esa profundidad que tiene y auténtico que hace que pase el tiempo por supuesto eso es lo que hace que no éxito sino memoria o sea el éxito lo puede obtener cualquiera, la memoria no, la memoria solo recordarán nuevas generaciones las que no le hace falta que lo promocionen a uno sino que por intuición por sangre o por curiosidad ellos mismos descubren es lo que conserva realmente el carácter de folclore todo lugar no le hace falta publicistas el folclore se presiente se observa y se adquiere vehementemente de esa manera no de oído creo que el realismo mágico existió desde siempre en Latinoamérica y la búsqueda de figuras como el indio Pachi su guitarra tocada al revés un pulso zurdo para tocar como nadie una composición original y alguien que eligió ser nadie el hermoso destino del anonimato me parece que es parte de un realismo mágico Don Carlos usted ha sido tan importante la imagen la historia de Pachi que lo recuerda a Pachi en una de sus obras ¿no? sí creo haberlo imaginado tal cual porque ese modo de tocar la guitarra paisana que se vale de muchas mañas o sea artes para su afinación para que suene con profundidad sin el recurso de hacer malabarismos con su mano izquierda en su modesto rasgueo y forma juega mucho la importancia de la afinación los temples del diablo que se llaman temples del diablo porque no es el común en la sino que está afinada la guitarra en solo en re menor en solo se modifican se bajan o se suben en fa claro se suben algunas cuerdas se bajan otras en este caso el más común entre los guitarreros que nos hemos hecho así fijándonos en otro es el recurso de la cesta en re y la quinta en sol la quinta en sol o sea para tocar en re mayor o en sol en sol en sol sol menor y así me lo imaginaba esos rasgueos que uno dice ¿cómo suena de tal manera? se suena suena por la afinación a mí me gusta la idea de que se corporicen las leyendas creo que somos muchos los que gustamos de de ese proceso de ponerle una imagen y ponerle un sonido a una leyenda que se fue multiplicando y trasladándose a lo largo de los años de boca en boca como las verdaderas piezas folclóricas de raíz pero también creo que es necesario que haya un toque de poesía y yo le puse ventito porfeado que linda las campanas tenemos las campanas haciendo relación a la parte geográfica de donde la ciudad se hace eco de su entorno en este caso la ciudad viene a ser de Anfone que es donde agrupaba a los criollos escuchadores de guitarra como lo era Totoral por ejemplo y ahí hablar de Pachi era común y de Cerro Colorado otro tanto entonces por eso le puse vientito porfeado porque si hay algo que representó a De Anfone alguna vez era la importancia de la llegada del viento durante todas las tardes y que aún permanece visitando la ciudad por un ratito e irse el vientito porfeado cuando a mis paisanos les da por bailar una chacarera seguro a de ser medien diablada quinta en sol se está en red más el placer de saber que Pachi rageándole está con su mano zurda y el pulso apurado que en la guitarra del derecho al revés no hay como él tanto que la luna en brazos del cardón si decir pa' dentro esto es superior cuando al indio Pachi le da por rasguear bailan mis paisanos la chacarera la chacarera camino aquilino la verán pasar pantallita y plum la muy donosa y entre los viejos el más viejo dirá que churita brilla ya brilla ya en sus ojos un lucero de abril y en su pelo negro la flor del quimil y entre las viejas la más vieja hay decir churita también churita pagos de diánfune bien tito porfear ya que bien la baila sobre la redal cuando al indio Pachi le da por rasguear bailan mis paisanos la chacarera cuando al indio Pachi le da por rasguear con su mano zurda la chacarera la guitarra era de todos los días de todos los días sí todas las noches gustaban todas las guitarras ¿de noche tocaba? todo de noche sí de noche tocaba la guitarra después se enfermó cinco años estuvo enfermo no tocó más su guitarra ¿de qué se enfermó doña Alonca? de Reuma no podía manejarse claro claro y cuando él cuando él se seguramente cuando estaba estaba enfermo recibía la visita de de amigos que lo seguían ah no si siempre lo venía a ver los amigos él sí o tocaban música que tocaban música a los amigos así que ah sí le venían como a dar serenata claro las venían como a dar serenata y de 60 Pachi le gustaba mucho claro a inicio de los 80 Pachi comienza a sufrir una enfermedad que le afectaría la movilidad de sus manos y las piernas su guitarra siempre estuvo a su lado en su estuche y sobre las cuerdas un trapito como esperando a su compañero Pachi se fue al silencio en agosto de 1987 y cómo habrían sido sus toscas manos rasgueando chacareras y gatos también eso podemos saberlo resulta que una tarde de primavera a mediados de los 70 Don Pachi recibió una visita ahí está tocando su guitarra entre los algarrobas quien tuvo la feliz idea de grabarlo fue el periodista Miguel Ángel Gutiérrez Música Música ¡Gracias! 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 Ese fue su gran regalo La última chacarera que compuso fue para ella Para su rayense Todavía enamorada de aquella música de su compañero Se ilumina su mirada en ese instante Y su corazón late emocionado ¡Gracias! 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 Para poder explicar lo que es el folclore Necesito tener la guitarra en las manos Y recién entonces Con cada nota Con cada acorde Puedo expresar realmente lo que siento Patricio Barrera El Indio Pachi ¡Gracias! 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 Cuando se laven el pueblo Cuando se laven el pueblo Seguro es día de fiesta Y le brillan sus ojitos Cuando escucha Chacarera Recuerda aquellos tiempos Cuando éramos en las polvaredas Que se detenga el tiempo Que vuelvan al patio y la farra Que despierten esos duendes Guitarreros de noche larga Que se detenga el tiempo Aquí en el patio de Doña Blanca